¡Oyelo! Choquitán Juaneo Pa' tu salsa Pa' el bailador El pacífico en la casa El chocu Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo pose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile y lo pose Para que mi gente se alborote Lo que traigo es ritmo Pa' que muevas tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto Sé que te motiva, siéntelo, te activa Si peleas la música Que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude la mano, dale bailador Síguete moviendo Que sobra el ritmo, que no te está rumbo Al apagón Crear una fiesta, osea estamos falseando una fiesta La gente queda en la fiesta natural Ya esta toma y ahora si viene El de Petro Dímelo Ese no es Petro Ese no es Petro Ese no es Petro Hay que montarte bellaqueo Ese no es Petro Ese no es Petro Ese no es Petro Viene desde abajo Y tu mago se quemó Vendemos por el Pacífico que se pasó Rico con tu gente carnaval de carnavales Cómo fue mi niña, cómo fue mi ballet Que se siente la fiesta Que se siente la fiesta, se formó el pente Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que bailes, que vaciles Dando pases, como el pie Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborote ¡Eh!